Hoy lo tenemos en el final de sesión de Facebook, los estudios para que vean como un taller. Pero nos quedamos cerrados de... Y vemos que hoy estábamos un poquito más de bueno, viendo los besos. Y bueno, entramos en los sueños, y nos vemos en la zona de Sola. Y está bajada, es porque en la zona de Sola. En cuanto veo, ¿qué es el parámetro? 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 Sí, porque resulta que nosotras, digamos, nada más que un pesadillo podríamos. ¿Qué es el parámetro? Sí, nos hacíamos que, digamos, el primer adiós, el primer adiós, el primer adiós. Entonces, pues... Muy emocionante. Muy emocionante. Vivimos como... Como si fuera... Todo un ánimo... Como reconoce que no peguen un ánimo, así como... Y así como... Y así como una... Y aparte así, pasa las chicas, hacen cosas uniformes, y machitos... Y así... La verdad es que ojalá tengan la linda oportunidad de la bajón. Para esto, ustedes vean muchas oportunidades cada vez que se pasa, que vean los derechos, se sientan, 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 se sientan. Pues, ¿qué? ¡Legasiento! ¡Legasiento! ¿Legasiento lo hace con un poquito de alcohol? ¿Podemos tener el dinero? O sea, ¿eso? ¿Era debajo de los huesos? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Una carnita asada. Todo eso es alcohol. ¿En qué siento? No, 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 no. ¡Jaqui-chan! ¡Qué agentes! No, todavía no hay más... Coca-Cola. Coca-Cola. Nos tocó, por ejemplo, ver un árbol sagrado Ahora, amigos, nos sentimos en el árbol sagrado Y después vi como una tecla bonita Sí, pues, y luego ¡Oh, Dios, 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 Dios Había muchos sagrados, varios, varios, varios Pero este fue en Kioto Y yo que me encuentro a una tiquitura Súper lindo Sí, pues, bueno, esas fueron nuestras chocoaventuras en Japón Haciendo Diosos todos los días Pasaron muchas cosas, pero eso es un proceso de problema que tenemos mucho tiempo Cuanto bien, un pelado de morir con cero A mí me da todo bien, porque sí Sí, también nos sentimos Y uno de los que les decía En caso de tsunami Bueno, ¿no es? Es la marca Ola, no es el que pasa Ya sabíamos que son amigos Sí, son muy puntuales Los que me presentan Por acá, no es el hecho El viento cortante Nos sentimos Porque se llama Viento cortante Sombra helando Como tiempo Y se mueve Sacrón me ponía Y me dijo No soy No estoy en fronja Aquí la verdad Pero no soy No estoy en fronja Por eso Fifi Te pongo de acá Fifi Ay, perdón Fifi Sí, bueno No está Voy a tener una presentación Gabriel Basurto, por favor Bravo, bravo, bravo Sí Sí Hermanos Hermanos Pantera Negra Zorro Roronoa Pan De los Siete Pecadas Capitales ¿Cómo están amigos de Monterrey? Bien Ay, esto no era Bien Oigan, pues muchas gracias por estar acá Una vez más Para mí Es todo un honor Y un placer Poder a visitar La hermosa Sultana del Norte Y toda suerte Que nosotros Consideramos que son Nuestros amigos La verdad es que Hemos venido tantas veces Hemos sido invitados Tantas veces Que nos gusta muchísimo Convivir con ustedes Ver rostros conocidos Y, pues bueno Gracias por venir Por pagar un boleto Y sentarse aquí A ver la sarta De tan dudas Que no les voy a llegar a decir Obviamente Todo lo que es Con nuestro trabajo Para los que no me conocen Yo soy La voz de Sororonoa ¿Secho Maru? Si, pues me viene de esta voz Con eso me viene de la voz ¿Secho Maru? Nos vamos a ir por todos los días ¿Van? A Japón ¿Van? ¿Van a pista? ¿Van a pista? ¿Van a pista? Yo también vine a Japón ¿En serio? Tal vez No sé si se acuerda De un personaje Que se llama Yo Este Chukito Ay Ah, eso lo hace Estoy insoportuni Yo también hacía A este Se llama Entonces No Así No, es esto No, es así No, es así No, es así No, es así ¿Qué es lo que te pasa en un placer? Doblaje Doblaje en español Eso es acá la rata Eso es acá ¿Y un placer? ¿Qué es lo que te dice? Oye, no ya hay nada más Esto no se trata de De hacer un chistoso Esto es algo serio El oriente es algo serio Todos los himitados es algo serio Es cosa seria La conveni mix Yo digo Que hay un orden En 21 años de trabajo Como actor de doblaje En donde poco a poco Tuve la oportunidad De interpretar con mi voz A ciertos personajes Ya sean de series De caricaturas De animes De videojuegos Etc Tal vez en 1998 Los Panam Raiders Sí 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 Pues corrí de cambio de vino a las hijas Cuando lo había dicho Cuando yo decía ZOOL KALACI MEGA ZOOL ¡VAMOS, KALACI COMPOS ¡VAMOS, KALACI! ¡VAMOS, KALACI! Sí 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 en el fondo de los panelistas vienen los frijoles panelistas lo que pasa es que este programa de Estados Unidos estaba basado en un programa de Japón que se llama Genital Injama o algo así, perdón, Genital Injama Jajaja, que es un... en el mundo que es un mundo 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 fue una de las producciones con mucho más varo y este, se nota, no? se nota en la producción luego, no sé, muchas series por ahí, como dicen por DCMZ estoy en la banda por DCMZ aben jajaja amigos sale en la serie, que se llama ''I Don't Whistle'' ¿saben que es ''I Don't Whistle'' y sabe Yo sí, yo sí lo sé Entonces, la cara de ella habla de animación o el árbol. ¿Y así? ¿Han visto los científicos capitales? Ahí he trabajado, pero... Miren, hay un personaje de pelos así como azules parados que dice... ¿Qué pasa en la capital, miren? Miren, lo va a... Lo que me da a ver con ella viene sobre la capital. Para los que la queremos no despedir esa... Podemos evitarnos, Capitán. Su mar, el sube la malicia. ¿Por qué es inmortal? Porque es como Wolverine que le... Sí, ya sé, ya sé. Se tragó del agua con pescaditos en la boca de esta tienda. Sí. ¿Y ley? ¿El agua de la naturaleza puede evitar a la jovención? ¿No sos a mí? ¡Ojo! ¿Hombre se escogear? FB, abran la puerta. Llamen al FB. ¿Y ley? ¿Es como la B? ¿Tienes de 300 y tantos años de agua? Ah, ok. Ah, entonces cancelan. ¿Eso es un agua, no? Sí. ¿Tiene cuán poderes niña? Cuando yo lleve 750 años de vida y bueno, se me tomó el agua. No sé por qué se le supo. Es una... ¡Viva! ¿Cómo se se anó hoy? Le doy el beso y le hace el escupo. Y se le atrapó con todos los calitos. Entonces, van, lo que van a decir, es importante. Gracias. ¿Les gusta ir en casa, verdad? Sí. No, ¿por qué acaso vivimos aquí? ¿Cómo voy de tiempo? O sea, licenciado, interpintor, que no se puede cambiar la computación. Ah, ok. O sea, ya me bajo o ya me bajo.